Tras la otra vida También son estos los días En ellos pongo azorada el desatino La brevedad, el vacío que me acusa Mis fiebres, que te han visto rozar los términos Desdecirte y aún dejar un resquicio a lo probable Son mis juegos contra el tedio Y el sinsabor cotidiano de vivir Conocerte fue perseguir tu dulzura soterrada Donde quedaba sin márgenes el tiempo Patriarcado Es tarde para andar Donde la náusea del tiempo no recuerde los muros de mi infancia Abuelo cada tarde a las seis Frente a la mesa Mi abuela penitente o aquel sopor de las tías casadas Su niebla impronunciable Que me espantaba entonces con mis precarios años Si no esa mansedumbre que reproduce el miedo Todo ha venido a ser con el tiempo una metáfora Palabras con María Villar Buceta Así pasan los días, los meses y los años María, el resplandor perece bajo la tarde muda Pasan los días rompiendo el cuerpo mínimo de amar En esta tarde, doblada bajo el gris de las estanterías Siento como mío tu gesto pueblerino al desafiar la niebla Que ausencias te quemaban cuando ya jada la piel de tanto vértigo Bibliotecaria y sola Aún tramabas proyectos para salvar al hombre Cómo se nos pasa el tiempo María, el inefable candor Cada tarde, vencida, me repito Voy a morir de silencio Y es tu tristeza hermana de la tristeza mía En lo más hondo del viaje Evitaba el patetismo de la mirada última Con que se intenta prender un cuerpo amado Entre mis manos eras otra fe ganada al sueño Cuánto dije amar el fragor de lo inasible Veo tu rostro aún El gesto de la mano levantada Y esa sonrisa frágil Irremediablemente única Habría querido evitar mi travesía Por aquel camino largo Sola Volviendo de la dicha El jazmín El jazmín Me dijo un día, abuelo Era la flor preferida de mi madre Con lograda paciencia lo cuidaba Como si ignorara el fin Fracasa en mí esa docilidad estirpe Saber sus manos creando Para un fango que la iba consumiendo En mi familia Fuera viajarse Morir Plantar raíces Ocurren pocas cosas Fuera de amar el paisaje inalterable Era el jazmín Me dijo un día del ochenta y tantos Acodado sobre el rengo balance Siempre mi abuelo Glosando el mismo jardín Pero hay A mí un jardín solo me causa tedio Incurable deseo de escapar Yo siento pena ante esa gloria humilde Tal vez la única De quien siembra un jazmín Para el recuerdo Tus días en la isla Resuelvo las semanas Evitando decírtelo Y el tiempo que lentamente te acerca Es el mismo que arrasa los fervores Ya temo por las horas de diciembre Mes de cuentas Ausencias Incurables abismos Tras otro ciclo frugal Soy en tus días como el país dejado Posible y habitable en la nostalgia Que puedes nombrar paciente A salvo Tal vez febrero O ese otro abril Del cual tengo ya las grietas Vendrás feliz Aun cuando este sueño Vencido y calcinado No estuviera esperándote Para quien vuelve unos días A la isla Cualquier época es buena Corazonta No estuviera No estuviera Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.